DHL Express ha celebrado en Sevilla, junto con Alibaba.com, una jornada para ayudar a las empresas a vender en todo el mundo digitalmente y de la forma más sostenible. Estamos aquí hoy sobre todo para hablar de sostenibilidad por nuestra parte, de la labor que tenemos, de la responsabilidad que tenemos en este sector de transporte para reducir y eliminar, llegar a eliminar en el 2050 todas las emisiones de nuestra actividad. Y vamos a contar aquí a las empresas sevillanas cómo lo estamos haciendo y cuáles son los próximos pasos a nivel de una logística más sostenible. Eso es un poco lo que vamos a contar. También tenemos como invitado Alibaba y Alibaba.com, que es la plataforma de venta digital a nivel internacional. Entre los dos hablaremos de sostenibilidad y digitalización, que ese es el objetivo de la jornada de hoy para las empresas de aquí, nuestros clientes, sobre todo exportadores, y ayudarles a que vendan más y más sostenible. Go Green Plus, de DHL Express, es un proyecto innovador que permite reducir aquellas emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen en la cadena de valor de la empresa, como son el transporte y la distribución. A través de nuestra solución Go Green Plus, lo que ofrecemos a nuestras empresas es la oportunidad de poder reducir su huella de carbón en alcance 3, gracias a nuestro combustible sostenible SAF. Entonces, participarían de un proyecto global de DHL Express y al mismo tiempo reducen su huella de carbono. Alibaba.com es la plataforma líder B2B, con más de 40 millones de compradores activos y más de 400 consultas diarias de productos. Hoy realizamos la primera sesión de una serie de eventos que Alibaba.com realiza en colaboración con DHL Express con el objetivo de ayudar a las empresas españolas a impulsar su comercio exterior más allá de las fronteras nacionales. Ambas entidades continuarán de manera conjunta realizando jornadas sobre este tema en otras ciudades próximamente.